Singapur tiene el mejor sistema de educación del mundo, pero tiene pena de muerte. O sea, hagámoslo noches, pero también traíamos la pena de muerte. Y salgamos de ese adefecio que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con perdón de los adefecios. Muy bien amigos de Informativo Perú, polémicas, declaraciones del ministro de Educación Oscar Bercerra, quien se ha mostrado a favor de la pena de muerte. Además se ha pronunciado sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual ha llamado de adefecios, lo cual ha generado pues unas sendas críticas en las redes sociales. Singapur tiene el mejor sistema de educación del mundo, pero tiene pena de muerte. O sea, hagámoslo noches, pero también traíamos la pena de muerte. Y salgamos de ese adefecio que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con perdón de los adefecios. Yo quería saber qué derechos de los niños estaban siendo violentados a raíz de las marchas de diciembre y enero. Les dije, señores, qué bueno que hayan detenido, porque en este país los derechos de los niños se violan y no se respetan todos los días. Y me quería pedir que abrién y sacaron su laticero para matar. No sé, es que es lo nuestro. Dije, pero se violan desde hace décadas. Porque tenemos profesores, y lo dije con dos sujetas, en ese entonces a día me dicen que no, 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 no. Profesores como Pedro Castillo enseñándoles. Y tener a alguien así es violar los derechos de los niños, que tienen derecho a que alguien que pueda servir un código de niños, que no pueda, no pueda, no pueda, no pueda ser parado delante de salud. Muy bien, amigos de Informativo Perú. Por su parte, se pronunció el ministro Alberto Otárola, quien se ha mostrado en contra de las polémicas declaraciones del ministro Oscar Becerra. Esa no es la posición del gobierno. El gobierno respeta los convenios internacionales, especialmente el pacto de San José, que ha sido ratificado en el año 79 por nuestro país, y actuará en consecuencia con ese respeto. ¿Se le ha llamado de atención al ministro? Hoy día a las cuatro vamos a tener una reunión con el ministro de Educación. Muy bien, amigos de Informativo Perú. ¿Qué opinas tú con respecto a estas declaraciones del ministro de Educación? ¿Compartes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Perú es un adefesio? Además, que debería haber pena de muerte para violadores y delincuentes. No te olvides de dejar tus comentarios y por supuesto también suscribirte al canal Informativo Perú. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!